Nos sentimos desprotegidos por la policía. Tenemos una custodia de noche, cuando la orden es permanente, pero durante el día estamos a la deriva y a merced de cualquier cosa que puede pasar. La situación es desesperante. La señora acaba de perder a su marido, sargento primero de la policía retirado, que el día 19 de febrero encontró la muerte a manos de tres delincuentes armados mientras custodiaba una carnicería. Lo mataron a sangre fría. De los tres, dos detenidos, uno prófugo. Sin embargo, el problema no terminó ahí. Perdió el ser querido y tenemos una mujer que clama por su marido, que ya no lo tiene, y dos hijitos de 10 y 12 años en estado de desamparo. El problema de hoy es que los familiares de estas personas viven en escasos 400 y 600 metros reciben amenazas permanentes de muerte, disparos de armas de fuego, advertencias claras. Yo trabajo y el más grande, principalmente que tiene 12 años, se queda solo en la casa de las 1 y cuarto de la tarde hasta las 6 que yo llego y él ni siquiera duerme siesta porque este temor más, van a entrar, me van a hacer algo. Y bueno, vecinos así que colaboran con verlo a él, mirarlo. Y yo tengo que trabajar porque a nosotros nos cortaron todo, desde el sueldo mutual, todo nos dejaron... ¿No está cobrando aún la pensión de su hijo? No, todavía no. La justicia ha ordenado protegerla, esta mujer y sus dos hijitos, las 24 horas. La orden no se cumple, la situación es extremadamente grave, y este desafío de la autoridad policial para con la justicia ha llegado hoy a través de una denuncia que se formula al fiscal Caballero para que se instruyan los medios necesarios para investigar a los responsables. Todo el tiempo vivir conmigo. ¿Qué te dicen, Diego? ¿Te gritan? ¿Te mandan? No sé cómo... Pasan en los autos, en las motos. La semana pasada, sin más ni menos, hubo un episodio estando el policía en mi casa. Se bajaron con un arma y le apuntaron a un vecino. O sea, ahí, al frente. O sea, imagínense la situación que es vivir todo el tiempo así. Los chicos ni siquiera pueden salir a la vereda, mi hijo. Tienen que estar adentro.